Buenas noches, Pilar Me habían llamado para hacer un homenaje en vida Ah, ¿un homenaje en vida a usted? En la zona de Rosagasario Ah, Rosagasario, sería el señor Toto de Labasto Sí, un grupejo Un grupejo, un grupúsculo infesto Infesto, así con eso, infesto De la zona Y cuando yo ya preparaba Me habían pagado un pasaje Todo, estadía Todo, todo, todo La bajada al puerto Un estipendio también Un estipendio, vamos a comer al día siguiente Café con leche con dos medialunas Y pescado ahí en los ascensores Ah, claro, una boga, por ejemplo Una boga, una boga Completamente, así con completo ¿Sabe que me entero? Que resulta que el homenaje en vida se lo pasan a otro poeta ¿A otro poeta? Pero lo tenía usted comprado ya el espacio y todo Me sacaron el pasaje Me sacaron la estadía, la boga Me sacaron todo ¿Usted había ido ya a la peluquería? ¿Todo? Pero por supuesto Los ascensores de imagen estaban trabajando sobre el tema Exactamente Sí, sí Y falló Sí, aparte para ir a Rosario hay que vestir de cierta color No, obviamente Usted va a ir de rojo y negro Rojo y blanco Rojo y negro Rojo y negro Sí Leproso iba Iba de leproso Iba de leproso ¿Por qué? Porque en realidad Usted es más canalla que leproso Yo no, claro Por los colores yo tendría que ser canalla Debería ser canalla Pero no me pregunte por qué me gusta más el rojo y negro Ah, ¿sí? No, no, porque para azul y oro tengo la mía Porque jugó Valderrama ahí El pibe de Valderrama jugó ¿Vio que la estatua del Che en Rosario? La estatua de Che que está en Rosario La cara se parece a Higuita Que se hizo con cucharitas ese, ¿se acuerda? Sí, sí Se hizo con bronce donado por la gente Exactamente Bueno, pero la cara se parece a Higuita A René Higuita, dice usted Al arquero de... Sí, sí, sí La cara salió muy mal La estatua del Che Ajá, bien Bueno, resulta que me dejaron afuera, señor De esa inmundicia Pasa eso, ¿sabe por qué? Pasa porque... ¿A usted alguna vez lo dejaron afuera así de... O, por ejemplo ¿Me llamaron alguna vez para la exaltación de un poeta? Claro, no A mí me llamaron, por ejemplo ¿De exaltación de la cruz? Me habían... Me habían invitado pensando Me habían invitado pensando que yo había muerto ya Y habían hecho un gran congreso En homenaje a mí y todo Con... Sí, con coronas Tus amigos ¿En qué lugar del Orbe? Cerca de Rosario, en las afueras En el barrio... En el barrio Comegati Ahí Manchagati se llama Para los italianos Manchia... Ya no puedo pensar Manchia Pelino Manchia Pelino Usted no... ¿Usted fue alguna vez a ir jugando con ferro? Yo he cantado en la cancha Son los Comegatos Son los Budos de Rosario No... No he cantado Y bueno, ¿qué va a ser? Se cantaba en la cancha Fue clore popular Ahí hay unos rosarinos Que nos están queriendo... ¿Y qué pasó? No, nada Después se dieron cuenta que estaba vivo Y lo suspendieron Dijeron No, disculpa Pensamos que te habías muerto Tenés que estar muerto Claro, claro Teníamos ya Íbamos a una calle Ahí en el barrio Habían puesto mi cartel San Esteban Sí, San Esteban Y lo suspendieron todo Y le pusieron a otro Que justamente por suerte Se murió En esa semana Porque no había conseguido un trasplante Y bueno Y así pasó Esplante de hígado Hígado graso Queremos decir Sí Que estamos... El señor Aldo Villagrosi Croti Nos manda un mensaje Ya dice Me voy a dormir Y supongo ¿A qué nos manda? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hora es allá en Italia? Un barquito nos manda Mire, un barquito Hecho con una cáscara de nueces Esto, señor Villagrosi Croti Se ve que el señor Villagrosi Croti Es un excelso artesano Ah, mire lo que nos manda ¿Un qué? Unas vitrinas con vino, señor Ah, no, esto es... Pero no, no Que no le... No tiene que contar plata Enfrente de los pobres No, porque sabe que... Acá no hay ni un vino acá adentro No, no, sabe que yo cuando le dije Vio que yo voy a visitar Si Dios quiere Italia en el mes de septiembre Sí, sí Y yo le pedí... Usted pidió grapa de allá Grapa con doble P Una grapa Está la grapa 903 en Barrica Que es una de las que Ya compró el señor Aldo Villagrosi Bocochino, algo así Está la trentina también Tradicionales Grapa Giovanni Yo había pedido una grapa Con el ají puta parió adentro La grapa Nonino Está, sí Esto no es publicidad Porque total acá no se vende esto Está la Francia Corta Grapa Chardonnay Ojo Tiene barricata Aparte tiene una cultura Los tipos con el asunto de la grapa Impresionante Sí, claro Bueno, tenemos la Sener Grapa La Grain Barrio Tenemos un montón de grapas Bueno, esas nos van a auspiciar En el viaje Que vamos a hacer próximamente Cambiando de tema Sí, cambiemos El señor Juan Manuel Roca Sí Ha recientemente denostado El pobre Sí, atacado Atacado por cierta Elite Purulosa Purulante Elite mexicana Vio que las elites Son iguales en cualquier lado Son cinco tipos Que gozan de un poder Claro En algún medio En algún medio Que nadie los ha empoderado Ahí lo sabe el señor De Milena Cacerola Porque usted sabe que Ellos son parte del poder De la elite literaria Argentina ¿No, señor? Venga, venga Menos mal que no escucha Acérquese, por favor Menos mal que no escucha Acérquese Hágase cargo Porque la verdad es que La gente que pasa por afuera Nos hace gestos Y después no se hace cargo Hay que deshacerse cargo Venga, por favor Tome asiento, señor Tome asiento, sí Finalmente Le quiero decir Que cada minuto Que está usted Sale plata Nombre y apellido Nombre, preséntese Matías Rec Matías Rec Cuarto año La legendaria La legendaria Milena Cacerola La legendaria Ya legendaria Sí ¿Qué opina Matías Rec De los grupúsculos de poder Inquistados en la literatura Argentina actualmente Que, por ejemplo Que denostan a un poeta Como Juan Manuel Roque Lo tratan de narco Narcopoeta Está muy bien Hable de cerca Evidentemente Esos grupos Que siguen todavía Reivindicando Tradiciones obsoletas Y quedan ya Hacen en el tiempo Y que No conocía esta edición Pero está Está muy bien Está muy bien Muy bonita Hay que ir A los monumentos Y tirarle Pintura roja Como suelen Al monumento a Garibaldi Vamos ahora A la salida En cualquier momento A la plaza de Italia Dígame una cosa ¿Cómo está? Bien Bien Se pasó el frío Acá el señor Matías Reh Es uno de los Tal vez Dos editoriales Que hay En esta Feria del Libro Hay una Uno ¿Es la única editorial Que se encuentra acá En la Feria del Libro? La única editorial Es una editorial Te he dicho Sí Después allá Tenemos otros amigos Que hacen Literatura infantil Ligada a la diversidad sexual Pero no solamente eso Señor Matías Rec Es sobreviviente De la FLIA Ah sí De la FLIA fundadora La FLIA son los hijos Putativos De la Contraferia del Libro Exactamente Hijos putativos Con el señor Javito Está siempre que contamos La historia De la contraferia Que fue Que hacían ustedes Hacían los años Noventa y largos Años veinte No, no, no Noventa y siete Noventa y seis Noventa y seis Noventa y siete Sí, por ahí Noventa y ocho Noventa y nueve Hay una nota En página doce De la Esa Claro Primera contraferia Perdón, discúlpeme Dos páginas Tenemos en página doce Del noventa y ocho Por ahí Dos páginas ¿Ustedes van a editar La historia esa o no? Sí, sí, sí Nunca Señor Lo único que publica Usted es el señor Marluza Suárez Esperemos que no la escriba Marluza la historia No, no, esperemos ¿Dónde está escrita? La tiene usted No está, señor Nosotros no podemos estar Perdiendo tiempo En escribir sobre nosotros mismos No, después fue impresionante Esa primera flía Donde irrumpe el grupo Maldita Ginebra Con bombo Platillo Sí Desnudo Sí, desnudo pantuso No, no Le quiero decir que En una de las primeras flías Que hubo Estaban casi tomados Por la policía Ustedes Ahí en la puerta De la De la rural Y salí yo En defensa Sí, está la foto Hasta ahí era contraferia Hasta ahí era contraferia Si me llevan a mí Tienen que llevarlo a todos A todos ¿Y dónde está el fiscal Que nos quiere llevar? Pablo Estrucci Estrucci estaba Señor Que paz descanse ¿No? Sí, sí, sí Mañana tal vez venga El espectro El espectro El espectro El espectro Acá Tiene un libro publicado Acá en En su editoria Tiene, tiene El libro en construcción Pero no lo suelo traer Porque me da vergüenza Si yo quiero publicar En Milena Cacerola ¿Dónde tengo que contactarme? Mirá, me mandas un mail Sí, con tu cuenta corriente Con tu cuenta Su CBU ¿A dónde? A mi mail Matirec Arroba Gmail Punto com O en realidad Cualquiera Cualquiera que quiera publicar Me acercan los manuscritos Matirec R-E-C-K Mati M-A-T-I M-A-T-I No me gusta cuando me encuentro con gente Me dice Bueno, mandame un mail No, pero ya que estamos acá Matirec Matirec Arroba qué? Arroba Gmail Arroba Gmail punto com Bien Bien Ustedes cómo selecciona Háblenos un poquito Del criterio editorial ¿Cómo pasa Merluza? ¿Cómo pasó? ¿Cómo le publicó 5 libros a Merluza? A ver, explíqueme ¿Qué pareja de él? Sí Nos conocimos Justamente en Maldita Ginebra Ah, sí Maldita Ginebra Vi cómo se le movían los dientes Y me empecé a excitar Claro, pero los dientes Tengo un morbo Tengo una cosa Sí, claro ¿Cuáles dientes? Los de arriba no los tiene Los perdido de vuelta No, los de arriba se Acaba la dentadura Y la ponía en nuestro vaso de whisky ¿Te acuerdas? Claro, sí Frente a la gente Sí, sí Lo hacía a propósito Acá el operador Se está muriendo de asco No, no Lo hacía de verdad Lo hacía de verdad En el barrio que era el barrio rojo De Rosario De Rosario ahí enfrente a la terminal De Rosario Y mira, ahí está Ahí está Se está escuchando Sí, se está escuchando Está ahí afuera Bueno, dejemos de hablar De estas cosas ¿Cómo elegimos los libros en la editorial? En la editorial Milena Cacerola Cuando me enteré que Justamente en la editorial Random House Mondadori Elegía los libros random O sea, al azar El que le caía en sus manos Bueno, me sentí tranquilo Claro En el caso de Milena Cacerola también Al azar Pero el azar está bastante acotado Porque eran en realidad Los que transitaban por la flía Entonces, más o menos Muy lejos no podíamos ir El famoso Más vale malo conocido Más vale malo conocido Amigo Amigo de amigo Amigo de amigo Amigo de amigo O el primo Todo queda medio en familia Así que no Y usted No hemos publicado cosas tan malas Como lo de Merluza Usted manifiesta Proclama que es la única editorial De acá de la Feria del Libro de Pilar La segunda Feria del Libro Y si hay alguna otra Que venga y charlamos Y conversamos Quiero conocer editoriales No digo locales Porque es difícil Que haya una editorial por acá Pero sería muy bueno Hay editoriales Mire Si me gustó El stand de autores locales Encontré buena gente Y los libros de Charpentier Los libros de Charpentier están ahí Sí ¿Vio el libro este? No Le quiero Porque ya nos vamos a quedar sin tiempo Y después quiero decirlo Mañana se presenta este libro Rostos de la Selva Es un proyecto De la Biblioteca Palaras del Alma La editorial TXT Y de la Fundación Pibes Excelente fotografía ¿Cómo se llama la fotógrafa? Ahí está el título Alejandra Alejandra Caragiorgio Caragiorgio ¿No lo sabe leer, señor? Caragiorgio Ah, porque es Caragiorgio Sí Es griego ¿Qué será eso? Parece Casanzaco Sí De Croacia Bueno, mañana se presenta este libro A las 20 horas No sabemos en qué lugar De la editorial TXT Que es una editorial de Pilar Así que hay algún emprendimiento acá Pero no tiene stand acá Usted sabe que tener un stand es como Compartir stand con otros No hace falta Exacto Bueno, muy bien Bueno, gracias Señor, muchas gracias por participar Gracias ¿Cómo se llama el stand suyo? ¿Cómo lo identifica la gente? Lo identifica por la decoración de guirnaldas de la película Coco Ah, la decoración mexicana tiene Está casi enfrente de la radio Ustedes tienen que seguir un poquito del pasillo Y ahí se encuentra Tres metros más La editorial Milena Cacerola Bueno, dicha Después nos pagás el caché, ¿no? De lo que te dijimos por los minutos El estipendio El estipendio Nada gratis Se fue, ¿no? Se fue Se capó Ni un vino nos trajo Se fue Sí La gente A ver ¿Qué dice la gente? Mensajes, a ver Flora Levy Ah, Flora Levy, ¿cómo estás? Kiro Prensa se unió, pobre Hola, perdón Disculpámonos, Kiro Omar Fernando Gutiérrez también se unió Perdón, Fernando Natalia Camacho Tony Estrada Y yo que estoy unido también Gente que Circunstancialmente, por error Ha sintonizado esta distinguida broadcasting Que en este periodo, nada más En estas dos únicas horas Tiene esta programación Deje de romperme el libro, señor No lo habla más No, no lo doble más No lo doble Sosténgalo Si tiene dos manos Se sostiene solo, mire Tiene mi libro Y lo abre Y lo ajea Y lo cozo Y entonces el libro después se rompe Se puede mantener así No, déjenmelo tranquilo Mi libro O traiga sus libros Y rómpalos todo lo que quiera Bueno Esto es Radio Verdad Radio en Vivo Radio en Vivo Si alguien tiene un vino por ahí Exactamente Acá no venden Si alguien tiene un vino para los poetas Sí Le agradecemos Aunque sea de Tetra Un Tetra Sí, un Tetra Cualquier cosa Bueno Urupuru El tiempo es tirano Es tirano Yo ponemos un tema musical Y volvemos con el señor Roca Pero le pedimos un tema musical No, que ponga el que quiera ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué nos va a poner el señor Javier? No, no, déjalo que sea Que sea una sorpresa Pero démosle un tiempo Para que el tipo busque El tipo tiene al toque ahí Ah, tiene al toque Ah, tiene al toque Ahí viene Ahí viene Listo